Música Hay que seguir en Toluca, que es un técnico grande Y que vamos a ganar, porque... 3-1, favor del Toluca 2-1, Nacional, Alonso o Sánchez 3-1 Al Nacional, como lo ven, a Vicente Sánchez, a Alonso No hace nada Alonso, 2-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0 Tu pronóstico para el día de hoy Pues que gana el Toluca 3-1 Alonso, Iván Alonso o Vicente Sánchez ¿Qué representa para ustedes? Nadia Blura Nadia Blura Nadia Blura Nadia Blura Nadia Blura ¡Vamos mucho, carajo, aguante! Algún mensaje que tenga para Iván Alonso Para Vicente Sánchez, que regresan al infierno Que regresan al infierno, pues... De que... Tienen todo, tienen todo para ver otra vez De que se perdieron, de que se están perdiendo ¡Vamos! 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 Saludos para Toluca, para México Vamos arriba, suerte, buen partido Si se cura la Lomba Si se cura la Lomba ¡Vamos! 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 La Lomba ¡Vamos! La gente... Vija muy bien Excursión ¿Van a ganar? Don Luca, 2-0-2-1 Don Luca, 2-1 Gana nacional 2-0 Don Luca, 2-0-1 Bueno, fueron dos grandes jugadores que son bienvenidos en casa y debemos estar agradecidos porque le dieron al club sobre todo Vicente Sánchez y Iván Alonso a pesar de que tenía un mal equipo con los compañeros hizo un buen equipo y pudo adoptar varios goles Pues difícil porque vienen dos jugadores que fueron buenos aquí en Toluca serán Sánchez y Alonso pero Toluca va a poder con eso y más ¿Qué va a ganar hoy? Toluca ¿Cuánto van a quedar? 3-0 Fue suparse Finalmente somos nosotros de este lado el jugador número 2-0 El monstruo de mil cabezas que viene a apoyar finalmente a nuestros jugadores y que les deseamos todo el éxito del mundo De hecho somos Tolucos y tenemos que apoyarnos en las buenas y en las malas y aquí estamos el juego subiendo la camiseta ¡Muy bien, Rafa! ¿Cree que Alonso o Vicente hagan daño hoy a la portería? Están muy defensivos, ni una sola llegada han tenido. ¡Muy bien, Rafa! ¿Cómo vamos a quedar hoy? 3-0 ¡Muy bien, Rafa! 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 Esto es un buen augurio, ¿no? ¡Sí, claro! Que haya una y que venga más! Porque yo siempre me sigo de la cabeza La desconfianza sin partirlo de ingreso Bueno, que ya yo puse en el Facebook Que era uno de Tejada y uno de Lucas Silva Porque había perdido la confianza Y yo creo que estaba muy cerca el tiempo De que volviera a marcar y hoy era el día Estupendo, que bueno que se volvió a reencontrar con el gol Porque imagínate desde la última vez que metió con el San Luis Y ahorita pues con este Y viene por el segundo porque está inspirado el día de hoy Como quedamos hoy señor 2-0 por favor Los goles Falta uno de Tejada otra siña ¡Vamos! Hola, ¿cómo han visto el partido hasta ahorita? Bien, muy bien, buen esfuerzo. Bastante padre, bastante bien. Toruca, jugando bien, todo bien. Vamos bien, nos va a salir por el segundo. Oye, ¿cómo ves al equipo hasta el momento? Muy bien, va a ganar, no todo bien. Yo creo que anota otros dos más, ¿no? Tiene que ganar como local, pues o sea, si no aprovecha su localidad, pues no va a haber manera. Después del de Boca, nos vamos para arriba. Pues ahí la llevamos, pero afortunadamente ahí vamos. Qué bueno que Pejada ya metió el gol. Un saludo a Néstor Salida, no sé, no sé, no sé, no voy a publicar el club de Néstor Salida. Un saludo para toda la gente del estadio que siga apoyándonos, Diablos Rojos, en el estadio de Nemesio Díez. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Vamos! 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 ¿Qué opinas? ¿Fue buen lugar o no? En verdad, estaba muy lejos. No puedo decir nada, pero para mí no fue. Fue gol y ni modo. Hay que seguir intentándolo. ¿Hoy cómo quedamos? 3-1, por favor Toluca. ¿Cómo fue el empate en este momento? Con mucho acento. Estoy ansiosa. ¿Cómo quedamos el día de hoy? Para Nacional. ¡Saludos! ¡Vamos! 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 Los rocos pongan huevos Vamos rojos todo el tiempo, pero difícil, difícil. Para la gente que ama y quiera el equipo, una Libertadores es vamos rojos con todo. ¡Vamos! 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 Yo nunca he tenido más llegada, pero no la he hecho, no he sabido cómo conquistarla, tiene que ganar, esto nunca tiene que importarla. Los señores no son el roco de teta, que vamos a vivir campeón de riqueza. ¡Vamos! 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 ¡Viva Dios! Primer derrota en Libertadores, ¿qué opinas? Pero, a seguir echándole. Bien, bien, parejo, parejo. Esperaba más Toluca. El estadio, ¿cómo lo ves? Está unido, la gente... Buenísimo. Muy buen ambiente, muy buen ambiente. Teníamos todo para haber ganado, pero no se oscuro. Les mando un saludo a todos los aficionados. Espero que no dejen de apoyar al equipo y, pues, hay que seguir apoyándolos. Estoy muy feliz, muy contento. Me lo conté también porque fui contra Toluca, fue contra mis compañeros, fue contra Cine, a quien quiero mucho, al profe Mesa. La verdad, es difícil. Que confíen en el grupo, que tenemos un buen grupo, que sabemos que las cosas no salieron como teníamos previsto, pero que estamos haciendo todo, estamos dejando todo dentro de la cancha. Ellos están viendo que los 90 minutos el equipo está corriendo y que confíen en el grupo, que el grupo va a salir adelante.